¿Qué es la primera iglesia metodista de Enrique Hant? Primera iglesia metodista de Enrique Hant, el constructor local, pero con proyectos que venían de afuera. La importancia del espacio interior amplio, que esto es muy propio de toda la arquitectura de origen sajón, el interior cálido con madera, acondicionado para enfrentar justamente la hostilidad del exterior, del clima del exterior, la amplitud del interior también es llamada atención. Una iglesia evidentemente neogótica, tanto por las vidieras, como por los arcos ojivales, como por los pináculos. Recordemos, sin intención de hacerla muy larga, que en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, hubo una corriente muy fuerte neogótica, donde se consideraba, que ya lo hemos visto, que el neogótico era el estilo propio de lo religioso, a nivel parroquial. Hasta había una publicación muy famosa en Inglaterra, que se hablaba de la importancia de la arquitectura parroquial nueva, pero de estilo medieval. Entonces, ustedes en Inglaterra han encontrado una red de iglesias parroquiales nuevas, siglo XIX, neogóticas. Por eso el neogótico es muy importante desde el punto de vista también ideológico, de las ideas. En un mundo plena revolución industrial, que se volcaba lo material a una arquitectura industrial inhumana, la arquitectura debía ser neomedieval, neogótica. Bueno, ¿qué tenemos? Iglesia Metodista de San Pablo, muy cerca de aquí, que la vamos a ver en el recorrido nuestro, ¿no? Que es un templo neogótico por fuera de la directriz horizontal y por dentro es muy modesto. Como les decía antes, los templos también cambian de mano dentro del culto. Porque aquí el gran pionero de nuestra, de acá del barrio, estamos en Uriarte, en Plaza Italia, el gran pionero de esta zona baja del Arroyo Maldonado, una zona pobre, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la época que vivió Borges por acá, una zona de Arrabal, aquí llegó un pionero que se llamaba William Morris, un filántropo. Que aquí en la vuelta tiene la biblioteca, fundó un hogar de niños, tiene toda una estructura. Y esta iglesia, que es muy antigua, de 1897 aproximadamente, no le quiero ahorrar en algún año. Y que después cambió de mano. Algunas iglesias pasaron a otras corrientes del protestantismo, adventistas y demás. Otras, en este caso hay un pastor, digamos, de alguna de las corrientes nuevas, que no nos dejó entrar, medio que, como hablamos de los anglicanos, de los metodistas, como que lamentablemente no pudimos entrar. Y después tenemos en Liniers una estética más racionalizada, pero con algún ativo neogótico de los metodistas. Vuelvo a decir, una de las más antiguas, el Templo de San Pablo, no es más metodista. El mismo William Morris, quiero recordarme ahora, que vino como anglicano y después se pasó a los metodistas. Cambió también él mismo, hizo un cambio. A raíz de que William Morris empezó a trabajar para los pobres, para los marginales que estaban afincados aquí, los católicos empezaron a ver que había una actividad proselitista, porque en general estas colectividades minoritarias trabajaban para su colectividad. William Morris empezó a abrirse a gente que no era de origen británico, o sajón. Con las iglesias ortodoxas en general no hacen proselitismo para afuera. ¿No es cierto o me equivoco? Los armenios no van a ir a buscar, a golpear en la puerta del domingo un descendiente italiano. Bueno, acá William Morris empezó a hacer proselitismo. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los salesianos, fundaron el Colegio León XIII, del otro lado también, en Medellín de Arroyo Maldonado, para de algún modo buscar también al chico pobre de la calle que no caiga en manos del protestante. Había un enfrentamiento muy bélico en esa época. Ahora ya pasó, pero en su momento lo vemos por las publicaciones de época. Bueno, la estoy haciendo un poco larga con los anglicanos, pero fíjense el interior, con los metodistas, perdón, que es una decisión de los anglicanos. La madera, las cabreadas de madera que nos recuerdan. ¿La de San Pablo? La de San Pablo también tiene madera, más modesta. Les quería decir que de algún modo evocan vagamente al espacio interior más grande que hay en Londres, que se decía que era Westminster, ¿no? Entonces, donde se hacen las ceremonias reales. Está libre de barreras visuales muy fuertes. Bueno, ¿qué más podemos decir? Aquí enfrente, cruzando la calle, está... Perdón, en Avenida Corrientes, Rivadera, el 4000, tiene la Catedral. Que es una estética... Hice un furcio porque enfrente nuestro está otra iglesia del mismo arquitecto. Además hay estética equivalente. Que está entre el neogótico y el Art Deco. Porque fíjense que es un neogótico simplificado, tal como la que van a ver aquí enfrente en la calle Uriarte al 2400, que ahora está en manos de los adventistas. Que es una corriente muy organizada que siempre nos abren las puertas con mucho afecto. Así que vamos a poder entrar. Bueno, los metodistas también son muy abiertos. Digamos. Creo que los más cerrados son los más nuevos. Los post-protestantes que son los que hay que pasar muchas barreras de seguridad para entrar a iglesias como la Iglesia del Reino de Dios y demás. Pero estas iglesias históricas, al contrario, quieren mostrar su patrimonio. Por eso en la noche de los museos también abren sus puertas. Bueno, Catedral Anglicana. ¿Neogótica? Neogótica, Art Deco. El Art Deco dijimos que hay alguna afinidad por la directividad vertical con el neogótico. Tal vez podamos decir. ¿No? Esto está en el barrio Almagro. Tiene un colegio, Schweizer, que es muy querido por la colectividad. No necesariamente metodista, ¿no? Y fíjense, 1933, la época también de auge de iglesias neomedievales en Buenos Aires, de Carlos Siria Comasa. Esta construcción es de Masey, que hizo otras iglesias, como la que está acá en la calle Uriarte. Un espacio interior amplio, como en la primera iglesia metodista. Amplio, revestimiento de madera, las cabreadas, como nos recuerdan remotamente los halles nórdicos. Doble campanario sugerido. No es un doble campanario gótico, pero está sugerido en esos dos módulos. En fin. La Catedral Metodista de Masey, ¿no? De elementos de entre ardeco y góticos, como decíamos. Y aquí enfrente mismo, otra obra de Masey, de similar estética, por eso me confundí, que ahora está en manos de los adventistas. Como les decía, cuando una comunidad se debilita y otra se fortalece, van cambiando de mano el dominio, digamos, del templo. Vemos arcos ojivales, neogóticos. Adentro también hay una importancia de la madera. Los adventistas hicieron algunas reformas, porque como ellos hacen el sacramento del bautismo en inmersión total, hay unos piletones atrás. Pero son de las piletones. Ah, ustedes también, bueno. Total. Inmersión total. Entonces lo van a ver atrás. Bueno. Fíjense la planta, una planta rectangular. La Metodista de la Avenida Rivadera y la de aquí enfrente también. Mucho más rectilínea que lo que puede ser una planta basilical católica. En fin. Con esto quiero cerrar los metodistas, porque en el poco tiempo que nos queda tenemos que mostrar rápidamente otras colectividades. Gracias. 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 Gracias.